Antes que cualquier noticiero en la radio, entérese de todo con Frecuencia Libre. 5.30M, Fernando Alcalá, Frecuencia Informativa. 8.30, David Pará. 11.30 de la mañana, Lourdes Abanda. 12 horas, Horacio Villalobos. 17.30, Julieta Lucario. Y todos los sábados de 7 a 11 de la mañana, el comentario certero de Luis Carván. Platiquemos, simplemente platiquemos. Frecuencia Libre, en el 730 de su radio AM, bajo la dirección de Fernando Alcalá.